Muy buenos días tengan todos, esto es El Despertador, yo estoy muy contento de estar con ustedes y recordarles que hay que moverse, hay que moverse físicamente, hay que moverse mentalmente o psicológicamente, hay que moverse intelectualmente y hay que moverse espiritualmente. Cualquiera de estos aspectos de su vida, que usted entienda que están tranquilosados, estancados, que no se mueven o que no estás bien, pues simplemente con intentar movernos ya vamos a lograr una meta y de alguna manera mayor posibilidad de que el cambio que queremos se dé, así que ya usted sabe. Miren, vamos de inmediato a hablar con la doctora Yesenia Matos, que es oftalmóloga de aquí, de las del número de S&N, una colaboradora ya habitual y vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda, un tema que a muchos nos parece espeluznante, no estoy usando una palabra cualquiera, me parece espeluznante, yo que soy un pendejo holístico, o sea, yo soy un señor que tengo miedo en todas las formas o espacios de mi vida, la verdad que cuando he visto esto a Omega y a Yailin anunciar con tanta alegría, tranquilidad y normalidad, su cambio de color de ojos, pues la verdad que no dejo de sorprenderme, de espantarme incluso, porque la idea de que me pueda pasar algo en mi visión, que aprecio tanto, que valoro tanto, que disfruto tanto de ver, pues me asusta mucho. Y con la doctora vamos a hablar precisamente de cuáles son estas técnicas, cuáles son los riesgos, a qué se está exponiendo una gente que decida cambiarse el color de ojos. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, bueno, inicio con unas palabras importantísimas, y es que no hay suficiente ahora mismo, ninguna evidencia científica que diga que a largo plazo, ¿qué va a pasar con estos ojos? Entonces, vamos a comenzar diciendo que hay diferentes técnicas para el cambio del color del ojo. Existen tres técnicas, la primera ya está totalmente en desuso, porque a largo plazo, esta sí demostró de que podía provocar hasta ceguera en los pacientes, que era la implantación del iris en los pacientes, un iris que se le colocaba de silicón. Entonces, este está en desuso. Ahora, hay dos técnicas que es la que se están usando, que de hecho, los artistas dominicanos, la señorita Yailín, se hizo la queratopigmentación, y el señor Omega se realizó lo que es la despigmentación con láser. ¿Cómo se llamaba la primera, la que está en desuso? Eso es la implantación del iris. Se coloca un iris de silicón, o sea, el iris es la parte redondita que da el color del ojo, se colocaba eso, eso tenía su uso. Un implante. Un implante, tenía su uso, porque hay pacientes que nacen sin el iris, hay pacientes con una patología conocida como la aniridia, y en esto sí tenía su uso, pero es un ojo que no ve, o sea... Ah, el ojo anirídico o aniridico. No tiene visión, entonces es un ojo que, o un paciente que haya perdido, tenga una cicatriz en el ojo, lo que sea, o sea, que se le coloque eso, un ojo que no tiene visión, y ahí tú no tienes riesgo de que vayas a sufrir un problema. Entonces, ¿su uso principal era estético? Su uso principal, para lo que se creó, fue para meramente estético. ¿Y cuál era la consecuencia de esto a largo plazo? Aumento de la presión intraocular, provocaba en pacientes de ojo sano, pacientes podían tener alteración sobre su córnea, que es lo que también pasa con las otras técnicas que vamos a hablar ahora. ¿Y qué implica la alteración de la córnea? O bueno, cuando tú estás colocando o manipulando un iris, o estás manipulando la córnea, en el caso cuando la estás pigmentando, la córnea, órgano preciado, eso es maravilloso, o sea, porque su transparencia es lo que nos permite ver bien. Si hay una alteración de esta, pues entonces hay fallos. Entonces, ¿qué pasa? La córnea tiene capas. La capa más interna es el endotelio corneal. Entonces, cuando tú tienes una manipulación, entonces aquí este conteo endotelial puede disminuir, las células pueden verse afectadas. Y por ende, entonces el paciente a largo plazo puede tener problemas a nivel de visión. De la calidad de su visión. De la calidad de su visión, incluso ceguera. En el caso de Omega, usted dijo que se hizo la técnica que se llama... Esta fue una despigmentación con láser. Ok. ¿Esto cuántas sesiones implica? ¿Y si yo puedo elegir el color? Fíjate que no. O sea, sabes mucho, ¿eh? Esta técnica, por lo general, estaba descrita al inicio, se utilizaba más en pacientes con ojos color miel, ojos que no tuvieran tanta melanina, que no estuvieran tan pigmentados. Que no fueran tan oscuros. ¿Por qué no fueran tan oscuros? Porque las sesiones de láser, entonces, eran menos. Y en menor sesión de láser, lógicamente, menos riesgo. Pero esto no te garantiza un color concreto. O sea, te da colores aproximados. A diferencia de la queratopigmentación, que es un tatuaje de la córnea. Explíqueme esa parte. O sea, es meter tinta en la... Así es. Entonces, eso lo voy a hablar para nuestro pueblo, nuestros oyentes. Esto no va dirigido a oftalmólogos para hacerlo claro. Para que el público entienda. Porque muchos oftalmólogos conocen probablemente hasta más que yo de que esto, esto va para el público. O sea, yo pongo el ejemplo de que la córnea es como si fuera un reloj, la mica de o el reloj. Ajá. Entonces, tú coloreas toda la periferia de la mica, de tu mica, de tu reloj. Entonces, dejas un centrito que es la pupila. Entonces, ¿qué va a pasar con este ojo? Este ojo se le va a dificultar hasta el médico oftalmólogo hacer una evaluación completa. Porque si tú estás pintando, estás coloreando todo alrededor de tu reloj, entonces tú no vas a poder ver los números que están marcaditos. Y siendo el ojo un espacio húmedo, acuoso, digamos, con mucha probabilidad de agua, ese es como el estado natural de un ojo sano, ¿verdad? Por dentro y por fuera. ¿Cuál es el riesgo de que esta tinta que se instala, que se coloca con la queratopigmentación, no pudiera, digamos que diluirse, regarse y afectar o entrar en otros espacios del ojo? Ahí está el problema, que no se sabe. No se sabe. Es una técnica que es nueva relativamente. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, yo te puedo decir, en mi persona, o sea, lo que estoy viendo es seis meses, la queratopigmentación, en lo que yo, Yesenia Matos, tengo viendo es en los últimos meses que se está realizando en Miami. Porque la que se hizo el señor Omega, según tengo entendido, no me vaya yo a equivocar de que esté hablando de una técnica que no era la que él se dio, era la del láser. La del láser tiene mucho más riesgo todavía. Y él había dicho que había sido un proceso largo. Sí, es un proceso largo. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar de eso y concluir con esa parte, mira, cuando tú estás dando un láser, se utiliza un láser de baja densidad, lógicamente, pero tiene riesgo. O sea, ese pigmento que tú estás despigmentando, ese iris, ¿a dónde va ese pigmento? Entonces, ese pigmento, el ojo tiene como si fuera un coladorcito, que es una malla, que es la malla trabecular. Entonces, ese pigmento se puede colocar ahí. Quedarse ahí. Quedarse ahí, no tener por dónde fluir. Y entonces, esto puede alterar la presión intraocular del ojo, entonces, provocar un glaucoma secundario, una presión sostenida, te daña el nervio óptico y este paciente llegar a la ceguera. ¡Wow! Entonces, yo digo también, o sea, la verdad de hoy no sabemos si es la mentira del mañana. O sea, estamos hablando de ahora. La ciencia muy a menudo desmonta sus propios logros. Claro que sí. Su propio hito lo va desmontando con próximos estudios, con próximos hallazgos, con próximas pruebas. Y mucha aparatología diferente que sale, pero estamos hablando al momento de hoy, quizás en 20 años, digan, ah, mira, qué equivocada estaba, y mira, se logró. Pero a mis pacientes, la recomendación que le doy es esperar. O sea, hay otras técnicas, el que está muy afanadito por cambio de color, porque quizás hay personas que sí, que están deseosas de tener el color de sus ojos verdes, grises. Hay técnicas que, o sea, el uso de lente de contacto es más benévolo, no es que es 100% bueno, porque el uso de lente de contacto puede provocar hasta una úlcera corneal, una úlcera bacteriana, y el paciente perder la visión. Pero si es un paciente que tiene buenos y bienes, se quita los lentes de contacto, pues, ¿por qué no usar algo que es temporal? Ninguna de estas técnicas se están practicando en el país. No, ninguna de estas técnicas. De hecho, las sociedades especializadas de oftalmología a nivel mundial no avalan todavía esto. ¿Y quién avala? Porque, por ejemplo, en sociedades como la norteamericana, la práctica de medicina o cosas que tengan que ver con el humano, están bastante observadas por la FDA y cualquier otra institución de este tipo. De verdad que no te sé decir, pero yo entiendo que sí. Lo está haciendo un médico oftalmólogo y está haciendo a diario mucha queratopigmentación. ¿Y 12 mil dólares, doctora? 12 mil dólares. Dijo Yailin. Sí, 12 mil. De hecho, yo entré a la página de Curio Saber también y vi que hasta tenía un descuento. Un 30% para los pacientes que se la quieren hacer. Pero realmente Estados Unidos tiene, se rige por reglas y me imagino que algún aval tendrá la clínica, el centro, pero realmente aquí nosotros en República Dominicana no estamos haciendo la técnica, no estamos de acuerdo en foros de discusión con mis mismos compañeros y colegas. Antes de ir a los programas hablé con corneólogos, realmente tampoco están de acuerdo. Hablé con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, igual me dijo su posición, que es la misma mía, de no realizárselo para evitar. Oye, tú iniciaste con, abriste con algo maravilloso y es que los ojos son un órgano preciado. Sí, pero claro. Óyeme, tú sabes lo que es levantarte y poder ver, sin quitarle méritos a mis compañeros médicos de otras especialidades. Claro, claro, claro. Los ojos son el alma del cuerpo. Sí, sí, claro, por ahí entra todo. Doctora, octubre es el mes muy especial para usted de los oftalmólogos y usted tiene una actividad también muy especial para todo el público. Cuéntanos un poquito de las dos cosas. Así es. El mes de octubre es un mes importantísimo porque el segundo jueves de todos los años del mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Visión. Aparte de eso, el mes de octubre es un mes que está completamente dedicado a lo que es la ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Es la disminución de la agudeza visual de uno o de ambos ojos. Es el paciente, no sé si tú has escuchado o has visto niños que se le ponen parchos en los ojos, es un paciente que se puede asociar con lo que es el estrabismo, pero no siempre. Hay casos de pacientes con ambliopía que es porque tienen un defecto refractivo. ¿Qué quiere decir esto? Una miopía o una hipermetropía, un astigmatismo alto en un ojo. Y si este paciente no es detectado, diagnosticado temprano, antes de los 7, 8 años de edad, y no se le hace el tratamiento adecuado, este paciente se queda sin visión por el resto de la vida. ¿Y usted tiene una actividad? Tenemos actividad, no solamente yo, o sea, todos los hospitales que hacen oftalmología en el país, todos tenemos la semana completa dirigida a lo que es la detección de la ambliopía. Todos los hospitales, aquí hay, yo le digo también a mis pacientes, a los que nos están escuchando, que no solamente el paciente que tiene seguro privado tiene derecho a una evaluación oftalmológica, los pacientes, todos, a nivel hospitalario, se hace muy buena oftalmología aquí. Entonces, incentivar a la población que los chequeos se hacen en los recién nacidos, a las cuatro semanas de nacido. Ese sería un tema para usted venir más adelante, doctora, porque la verdad es que es muy amplio el proceso de los chequeos que uno a lo largo de su vida debe hacerse para cuidar la salud visual. Los contactos de la doctora están ahí para que usted lo pueda ver o seguirla, y además contactarla para cualquier situación que usted necesite o ir aprendiendo, porque evidentemente la doctora tiene mucha capacidad didáctica. Hemos aprendido con ella en esta sesión, en esta sección, en esta sesión de trabajo, pues también de verdad hemos aprendido bastante. Así es que la doctora Yesenia Mato, estos son sus redes y además su teléfono. Bueno, vamos.